¡No te lo pierdas! Dodge Challenger 2018 A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Control de estabilidad Entrada sin llave Controles de audio en volante dirección Control de tracción Sistema antibloqueo de frenos Cámara de marcha atrás Volante de dirección tapizado en cuero Bluetooth Bolsa de aire para conductor Dirección asistida Columna de dirección ajustable Frenos de disco en las cuatro ruedas Espejo retrovisor con sombra automática Tapetes de piso Arranque sin llave Control de velocidad de crucero Ruedas de aluminio Control de climatización Sistema de sonido premium Radio AM FM estéreo Equipado con una transmisión automática Al verlo, querrás llevarlo a tu casa Hace un favor Y llama a nuestra concesionaria hoy mismo Para hacer tu cita Y ven a verlo Recupera un saludo Punta de velocidad defa De acuerdo al Jazz bar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.